Y Grinder Spears y las dos ratas que están entrando que van rápido. ¡Es una trajera! No, que es trajero, son una pareja estable que se liaron entre ayer. El corsé cuantas tallas tiene. Maricón, pero el corsé que tú lo hicieron en la base aérea del DIN. Oye, qué alegría, que sacan una foto, que es la primera vez que es una flaca que hay aquí. Maravilla. Bendito Virgen de las Nieves. Bueno, no me alargo más. Con todos vosotros. Un aplauso para ella. Grande, mi niña, Grinder Spears. ¡Bravo! Yo canto a la mañana que veo mi juventud El sol de día a día nos trae nueva inquietud. Toda la vida es como un recambio. Que cantan por tu nadie. Y también el amor. ¡La, la, 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 la. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Si no quiero ni mi vida, ¿qué está pasando? Estoy tardando esta puta a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando Espero que primero que todo hasta cuando podré volverlo muy dentro de ti Una promesa eres tú, eres tú Una mañana de verano Una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el alma de mi muerte Eres tú Eres tú Como el alma de mi muerte ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!